la pata de perro de la huella de balán de nueva cuenta anda haciendo su recorrido y hoy 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 llegamos a chigna guapan en puebla y no hay camote y una pandilla pues este que te puedo decir de chigna guapan acabamos de llegar seguramente me vas a decir oye amigo balán 3 la misma playera de zacatlán este tú no te fijas en y mi edad es no te fijas en eso y mejor este recorre conmigo y platina para nosotros otra vez está aquí conmigo a la pequeña sugar bueno te voy a contar el secreto la verdad es que hicimos el recorrido de zacatlán y de chigna guapan así es nos aventamos los dos pueblitos en un solo día ella dijo yo me voy yo si me rifo yo me voy con la pata a la pata de perro de la huella de balán ella sí dijo yo pongo mi barito y aquí está lo patrocinó mi jugar en tiene chula me voy a dejar nada ya ya no se exhibiste nada poca ok este es el taller donde según dijeron que es el pintado con algo de tuxteno a metalizado 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 con tuxteno y es donde los están trabajando y y y y y y y y ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se llama este mono? Jack Jack, lo que va a ser un Jack Ya se supone que quedan no man esto chido voy atrás hay unas hadas aquí es donde se crea la magia no lo sé esto si me interesa el ego o el papo elaboración de cremas y vinos artesonales a la de paca ayer han pasado ya por todos y cada uno de los procedimientos con los que cuentan el castillo de esfera para que ni camin continuamos avanzando y ahora este es el taller de decoración es un perón peronistas o un perón no sé qué se hace es que lo está chamando le chido no, gracias eso parece table we no manches un príncipe azul y una promo de licores por favor esto es totalmente de acuerdo lleve nomás que trabajos tan chidos wow o 60 baros de 60 pesos eso es como contestarán ayer en el merchan sugar pues yo le viento unos 200 menos no fíjate aquí podría ser un buen negocio aquí es el taller de decorado de no no tenemos tiempo yo y mi grinch interior no estamos en el castillo de la de la esfera aquí no sé a mí no me gusta mucho el único que me gusta de la navidad es comer tragar como ponciano no es un maldito grinch yo quería decorar mi esfera la verdad que está chido mira hay precios de 160 baritos ya medio vimos el proceso de elaboración de las esferas no es demasiada gente es como todos los tours que esté a los que hemos ido a los que más recorrido como el de él el del vino que pues éste es demasiado la gente entonces no se puede apreciar así como que en su esplendor el recorrido no pero bueno lo importante de esto es que es trabajo artesanal es trabajo 100% mexicano y ese trabajo puedes convertirlo o generarlo o puede generar alguna ganancia con él este yo lo particular no soy muy fan de la navidad ya te lo había dicho pero ve nomás pues el trabajo artesanal que le meten pues es el que está chido no estos son pinches ofertones 40 piezas de 150 barros y lo que te decía pues como negocio yo creo que aquí se vienen las surtidas la primera fábrica o la más importante quizá de esferas a nivel nacional y pues hay de todo como en botica mira ah estas estan chidas estas estan chidas ve de superman, de wonder women, de batman, flash y de linterna verde osea marvel ábrete jajaja triunfo el mal y así se vería mira chido ya encontré mi árbol de navidad para que veas que no soy tan grinch me voy a llevar que dice la banda este este esta creo que creo que esta se ve chida esta este es mi árbol de navidad chido no? tu que opinas? martel ajajaja jajaja Y huelen sí y quisiera quisiera que vieras cómo se ve.. el interior de la nya de una esfera de navidad, tamaño gigante, pinche arbolote, chingón del bueno, sabes que Chignahuapan tiene su encanto y es un encanto medio particular, hace frío, se mete el sol, sale el sol, se quita el frío, es un cotorreo, está medio raro el clima, pero bueno, pues estamos en Chignahuapan, Puebla y más o menos está como a tres horas y cachito de la Ciudad de México, ahora otra cosa, Chignahuapan viene del nombre de náhuatl, que significa Chinahuis 9, atl, agua y apán como atizapán, atizapón, pero aquí significará sobre los nueve ríos, sobre las nueve aguas, sobre los nueve ojos de noce del agua, el pedo es que hay un chingo de agua y hace frío, hace calor, hace frío, hace calor y vamos a ir a buscar una semita o algo no, Sugar, porque hace hambre, pero quería que vieras esto, 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 es un clásico de clásicos en Chignahuapan, Puebla, vamos a regresar en la noche a ver qué tal se ve, aquí le vamos a poner una casi como la de Lord Farward, papá 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 £%- Basta' y услx la Sugar con su , con esa afán de tomarse fotos en todos lados, siii. Es que para eso se viene, hay que aprovechar todo. Ah ok, le vamos a dar nada más chance de una foto, aquí, mira aquí mero ese señor gordo arruinó mi momento de gloria como la señora gorda del mirador no es cierto no tengo nada con los gorditos incluso yo estoy bien tripón pero chale quizá algo que rompe con toda la tradición que encontramos en puebla de una tradición muy católica o muy cristiana es esa media luna esa es un kiosco este es famosísimo el kiosco creo que es el representativo de chigna y de chigna guapan es este kiosco este hecho de madera de maderita y con la arquitectura muy dejar 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 de la más que chulada web esta es la chulada del kiosco de chigna y es obviamente por añadidura y creo que tiene mucho mucho de árabe vamos a ver vamos a ver carizó y ee no se, no essere cargados ee de re La antigüedad y minaclosis era la gran explotación de minería en la sociedad de oro y de plaga. El cote de Serreal, el señor O'Pelo Romero de Serreal, mandó unas cartas hacia el rey de España. Órale, Wolverine. Milchi. No, no es un milchi. Es un xolo. Bueno, pues espero que sabemos lo característico que puede ser un xolo para la cultura. Mexica. Ok, esta es la iglesia de Santiago, bueno, la parroquia de Santiago Apóstol. Santiago, pues era este compa. Ese valedor, ese. Ese valedor es Santiago Apóstol. Ahorita te voy a platicar qué rollo con ese compa. Fíjate que cuando la conquista, cuando llegaron los españoles y hicieron su cagadero, su desmadre, Ese siempre dice, siempre cuando iban a la carga los españoles, le gritaban, como grito de guerra, como llamarlo, Santiago Apóstol, ¿no? Santiago Sierra España, güey. Bueno, entonces te platicaba que esta fachada, güey, pues se supone que es barroca, güey. Pero tiene mucho color, entonces ahí me está diciendo otra, algo muy importante. ¿Por quién crees, güey? Otra vez franciscanos. Ahí está Santiago Apóstol, que está hasta rebota, rebota. Pero hay unas cosas que también están bien chistosillas, porque son estos compachitos, los querubines. ¿Cuáles son los querubines? Estos. Los morritos estos, los angelillos. Pero si te das cuenta, las manos están más grandotas, güey. Sus manos son más grandes. Tienen formas fitomórficas. ¿Qué es eso, güey? Que los indígenas que la construyeron le dieron mucho valor a las frutas, a los cuernos de la abundancia. Y ya, la, 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 la. Otra cosa que también es característica es que este tipo de arquitectura, como te decía, se llamaba, o le puedes, se puede conocer, reconocer como tetiqui. La, este, los tetiquis, pues. Meru, San Judas, Charbel. Vamos. Sí, definitivamente por el altar mayor, es barroco. Te decía, es un sincretismo, ¿no? Medio extraño, con los tetiqui, con el estilo tetiqui. Pero pues sí puede ser barroco y este es Santiago Apóstol. Vámonos. Un lenguay, dos desuadero, por favor. 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Este evento es patrocinado por Delizón No es cierto, ya patrocínenos, sale re caro tragar ¡Muchas gracias! 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 Negro como mi suerte. ¿Dónde estábamos, Juan Ignacio? Chignahuapan. Chignahuapan, ¿dónde te encontramos? ¿Cuándo estamos? Aquí, por la temporada, a veces en Puebla, a veces en Cholula, a veces en Atlixco. ¿En Atlixco? Sí, yo también conozco mucha banda de Atlixco. Pues ya está, pues si lo ven, si ven la combi hippie, chingales un cafecito. Cámara, pandilla. Esta es la leyenda, cuenta la historia que un dopio tiene aproximadamente 10 segundos de vida. El dopio es el Espreso. ¡Ay, café divino tormento! ¿Qué haces afuera? ¡Vamos para adentro! Esta torresota es de la Basílica de la Inmaculada Conchita. Concepción para la banda. Pues bueno, pandilla, estamos en la Basílica de la Inmaculada Concepción. Está chulo. Desafortunadamente, pues la imagen monumental de la Virgen, bueno, pues está en reparación, no se puede, no se podría ver en todo su esplendor. Pero pues de que está imponente, está imponente. Acércanos otro poquito. ¡Ah, caray! Esto sí me interesa. Ya me voy, pandilla, ya nos vamos. Fíjate que nos la divertimos, nos la cotorreamos, nos la pasamos cachetona. Y cada pueblo mágico tiene ese encanto. En lo particular, me queda con un sabor de boca medio extraño de chignahuapa. ¿Por qué? Porque, número uno, es un pueblo que quizás yo no pondría, no lo pondría como pueblo mágico. Está muy rico todo, la comida es muy rica, los tacos buenísimos. Pero en el centro no creo que sea lo ideal como para hacer, o hacer o vender eso, ¿no? Número uno. Número dos. La neta, la neta, la neta. Sí está un poquito sucio, güey. Eso pues es demerita, ¿no? Y número tres. El clima es muy cambiante, bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero en fin. Por lo demás, estuvo muy chido. Cotorra, padrísima, buena onda. Este lugar siempre va a tener algo que nos va a llamar la atención. En este caso, pues es un pueblo donde siempre va a haber, o habita, o lo que sea de la Navidad. Y bueno, para los que no nos gusta tanto la Navidad, pues ya sabes, ¿no? En fin. Ya me voy, pandilla. Ya es tarde. Ya nos tenemos que mover al cantón. No sé a dónde vayamos a ir. Ya no habíamos hecho pueblo mágico. Y se siente genial. Síguenle en las redes sociales, denle campanita. Es bien importante. Campanita, comparte, diviértete. No pasa nada. Además, es gratis. Cuídate, pandilla. ¡Uh! ¡Vegan! Cuídate mucho. Bye, bye. Nos vemos.